Música Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar Impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna Hablan de una criatura infernal Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia Todo arderá Y por donde él pase, nada crecerá en cien años Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre Algunas almas valientes podrán enfrentarlo Pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños Antes de perder sus vidas Alertan que en cada rincón debemos estar preparados La bestia está al acecho El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre El resto es cuento Hoy hay un beso Capítulo 3 No te demigra